¡Muy buenas a los chicos y chicas! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? En el capítulo anterior, básicamente, tuvo un combate bastante interesante entre nuestro querido Orphan con el Deep Deeper, no sé cómo se llamaba, bueno, que era el enterrador, eh, el enterrador, el confundido con ID Invader, era el, ¿cómo se llamaba? Ah, no sé qué era la muerte, no me acuerdo, no acepta la muerte o algo así, era, no me acuerdo, vamos, pero era la iglesia, ¿vale? Bueno, ¿cuál orferopuevo ese? Porque, básicamente, el lobito, el lopito, que era, bueno, el protector, básicamente, del bosque, le comió mentalmente la mente y casi destruyó, bueno, destruyó el cuerpo y todo, pero mentalmente y todo, físicamente. Y la otra la curó, la supuestamente protectora, o sea, protector, comillas, y la otra protectora, comillas, salvó la vida, básicamente. Fierna, le salvó la vida a Orphan. Luego, también, de paso, eh, aparece el pavo este, el malo de esta MacDoggle. MacDoggle, eh, básicamente, se aprovecha, diciendo que aquí es el defensor de los dragones, y que los magos son unos malditos alejes, básicamente. Cuando él usa armas, ¿vale? Es súper lógico, armas de fuego. Y tú dices, ok, lo mismo, vale. En fin. Eh, Magic quiere salvar a Fierna, sea como sea, sea como sea, y nada. Y al final, Orphan tiene que meterse para ayudar a Magic, para que Fierna no se vaya con, eh, McDonnell, McDoggle, perdón, McDonnell. Y no se salga con la suya, en fin. Capítulo número 7. Lobos reuniéndose en mi bosque. Orphan desafía a MacDoggle para ayudar a Fierna. Durante esa batalla, Orphan se entera de que MacDoggle estaba tratando de tener un poder misterioso en el santuario del dragón debido a un evento que vio en la iglesia King Black. Porque básicamente también MacDoggle era de la iglesia, y al final se fue, y el otro vino a matarlo, el compañero vino a matarlo a él. Los aldeanos que están dispuestos a asumir la voluntad de MacDoggle y ganar poder, eh, poder, ganar gran poder en el santuario de dragones. En ese momento un dragón profundo aparece frente a Orphan para destruir la aldea, ya que MacDoggle y los aldeanos lo han contraindicado para ingresar al santuario de dragones. Vale, con lo cual aquí vemos aquí a Orphan que está usando el poder de luz, el, este, la habilidad de luz que tiene. Luego, eh, ay, tú eras Ebe, ¿no? Ebe, Ebe, también la confundo con la de Bandri, porque se llama Ebe-chan. Eh, ah, sí, era creo, bueno, vale, que yo llamaba a Ebe, que era más cortito y todo, ¿vale? No sé si sale por aquí el nombre. Pero fuera de una chica sin ninguna habilidad. Pues sí, así, claro, fue. Cleo, Cleo, ¡ah! Cleo, ok, se llama, bueno, Cleo, vale, Cleo. Cleo, Ebe, ¿cómo quieres llamarla? Llámala X, llámala Y, pues igual. Aquí vamos a encontrar la necomascota, que se va a quedar Cleo, que va a observar las imágenes, que ahora la he enseñado mejor. Luego, Magic usando magia de defensa, parece ser. Los niños malditos rateros, los niños ratas. Y aquí, pues, Magic se despide de Fien, ojalá se viniera. Así le tienen su harem. Bueno, su posible harem, bueno, también su novia está. Más rápido. En fin. Bueno, aquí estamos viendo aquí, y así, claro, tiene el mascota nueva. Qué buena escena. Bueno, sí. Otro nivel de tesorería. Va a caer. Esto sí que tiene un lindo color. Ay, Dios. Hay que hablar en los ron, por cierto. Vaya, se ve muy lindo cuando está avergonzado. Bueno, no hay nada más que digo. Wow, increíble. En fin. Que me ha gustado, Magic. Y a Fiena. De día, allá en el bosque. La despedida. Quiero protegerla, dice Magic. Eh, bueno, y también dejarás que una chica tardase a problemas. Porque, este, Orphan se refiere a su hermanita. Comillas, hermanita, ¿vale? Que recordar que no son de sangre. Bueno, Dios aquí. Le fecha protección. Aquí se mete Fiena para protegerles a los tres. Tal vez los estudiantes sigan los pasos de sus novedores. No es en mi bosque. Logos. Que cabrón el Magic, eh. Que cabrón el Magic. En fin. Así que pues nada más. Yo aquí lo dejo, Ale. Hasta la próxima.